La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Seguración, lograr que la persona reconozca sus costumbres poco saludables y de allí iniciar la transformación, sin atropellar su cultura ni imponer los cambios. Pero cálmese primero su salud. Sí, pero de todas maneras, yo soy la que sé cuidarlos, yo necesito cuidarlos también porque si no, ¿de qué voy a vivir? Pero ellos también se pueden acercar, ¿por qué no? Ellos no saben, ellos no saben. Se sienten cerca señora, cálmese. Ya yo quiero irme ya con mi ranchito y en el pueblo. Pronto va a salir. Me duele la cabeza enfermera, ya quiero la patina. No se preocupe ya, ya le voy a buscar el analgésico. Además, yo no sé, yo me siento caliente. Todo a usted. Venga. Y no se preocupe. La mala hora, aún siempre buscando la mala hora. ¿Viste que así se te gusta el día que te trajéramos acá? ¿Ya te enamoraste? Ay, sí, mi hija, me no falla, ya me voy para allá con la finquita. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo amaneció? Bien. Vamos a hacer feliz porque ya me voy para mi finquita. Preservación, que es valorar las creencias, costumbres de la persona, familia y comunidad, con el fin de no pasar por alto su identidad y por consiguiente brindar un cuidado enfermero acorde a las necesidades que estos requieran. Ah, qué bueno. Sí, sí, pero yo se dio cuenta que con los medicamentos que le aplicamos y con su contra, pues está mucho menor. Sí, sí, pero yo voy a seguirme aplicando la contra. Sí. Porque eso también me sirve. Sí.